Aleluya, Gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos y amigos en esta preciosa noche que estamos una vez más en su programa La Voz de Mi Amado Se Oye Ya de hoy miércoles 16 de febrero del año 2022 es un gusto, un placer saludarles en esta preciosa noche así que sean muy bienvenidos a una nueva programación en esta hermosa noche aquí estamos nuevamente para llevar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús hoy estamos con unos invitados que Dios nos ha permitido tenerlos en este lugar en el cual vamos a presentar, vamos a ir luego hermanos porque tenemos una programación larga en esta noche de hoy vamos a presentar a nuestro hermano Osmín Gutiérrez que va a estar compartiendo la palabra del Señor Jesucristo en esta preciosa noche en el cual vamos a presentar, Dios les bendiga hermanos Amén hermanos, bendiciones Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos los que están verdad viendo a través de este canal es un privilegio estar delante de las cámaras para poder llevar la palabra del Señor sabemos que Dios es el que pone el querer como el hacer así que saludos ahí para la iglesia de Cristo Nuevo Pacto para nuestro pastor y toda la congregación así también extendemos los saludos para nuestra familia, mi esposa y mis hijos que nos están viendo en visiones Aleluya, gloria a Dios, Dios bendiga la vida de nuestro hermano Osmín también vamos a presentar a nuestro hermano Giovanni Guardado que va a estar deleitándolo con unas alabanzas en esta preciosa noche al cual vamos a dar la bienvenida también en esta noche Saludos Gloria al Señor, así queremos enviar un saludo a todos los amigos y hermanos que van a estar conectados en esta noche así también queremos darle un saludo especial a nuestro pastor Oscar Torres su esposa Iris Almendares y a toda la congregación de la iglesia de Cristo Nuevo Pacto Gloria al Señor, Amén Aleluya, gloria a Dios, verdad como hoy ya de costumbre, hoy miércoles, verdad su programa, la voz de mi amado, se oye ya de la iglesia de Cristo Nuevo Pacto, Colonia La Cholomeña cual dirige nuestro pastor Oscar Antonio Torres, verdad cual saludamos en esta preciosa noche sé que lo va a estar viendo ahí, a su esposa Iris Almendares y así saludamos a toda la congregación en general también, verdad, que va a estar viendo invitándoles también a que puedan compartir la programación, verdad para que pueda extenderse a muchas vidas más, verdad desde allá les saludamos y les agradecemos por su fiel sintonía de hoy día miércoles y con todas las programaciones que se transmiten a través de este canal de este canal de bendición, verdad así que vamos a orar en esta preciosa noche y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial, verdad porque los permite estar una vez más en este lugar, verdad es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores oramos en esta preciosa noche Padre que estás en los cielos en esta preciosa noche Señor amado, te agradecemos Padre amado por el honor y el privilegio que los permites estar delante de tu presencia Padre amado, en esta hora Señor sabiendo Señor Jesús que no merecemos estos privilegios Padre amado, pero a ti te plació Padre amado, sacarlo Señor amado de la basura, no valíamos nada Padre y ahora tenerlo Señor en estos lugares privilegiados Señor en este canal Padre amado, llevando tus buenas nuevas de salvación Padre amado te pedimos Señor que usted tome el control Padre amado de lo que se va a hacer en esta hora Padre amado, que sea usted Señor amado limpiando los ambientes Padre amado que la bófera de tu Espíritu Santo sea cubriendo este lugar Señor protegiendo este lugar Padre amado que sea usted Señor mandando un vallado de ángeles Señor a este lugar Padre amado en esta noche Señor Jesús destruyendo todo aquello que se quiera oponer a tu palabra Padre amado Aleluya Señor abra Señor las mentes y los corazones de las almas de la vida que van a estar escuchando tu palabra Señor a través de este medio Señor sabemos que una palabra puede llegar a su vida a través de este medio Padre amado te lo pedimos Señor amado que tomes el control Papito Bello tome el control Señor Jesús de las almas Padre porque las almas son tuyas Señor Jesús pero ha venido alguien Señor a robar a robar Señor la paz y la felicidad de las personas Señor de las almas Padre amado que es el enemigo Padre amado pero sabemos que tú lo has vencido en la cruz del Calvario Señor Jesús Aleluya Señor Jesús te alabamos Señor te glorificamos tu santo nombre Padre amado sabemos Padre amado que una palabra de edificación va a haber en esta hora Señor Jesús gracias, gracias te damos Padre Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén y Amén Aleluya Gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor Jesucristo vamos como siguiente punto verdad vamos a leer la lectura bíblica en esta preciosa noche verdad y le invitamos a los amigos y hermanos que ya están conectados que puedan compartir la programación en esta preciosa noche verdad una noche de bendición vamos a leer su palabra en Salmos 3.3 leemos su palabra honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y a su letra dice mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria el que levanta mi cabeza con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba no temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí levántate Jehová sálvame Dios mío porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste la salvación es de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición amén gloria a Dios y así hermanos verdad en esta preciosa noche vamos a a desarrollar la programación vamos a dejar a nuestro hermano Giovanni verdad que va a compartir una alabanza vamos a entrar de entrada con una alabanza nuestro hermano lo va a estar deleitando ahí con una alabanza así que le invitamos a que comparta la programación y ya desde antemano saludamos a todo el pueblo y amigo del señor que van a estar conectados a través de esta plataforma de Facebook y en Youtube aleluya vamos a dejar a nuestro hermano Giovanni con cada uno de ustedes gloria a Dios gloria al señor salto en el nombre del señor y allí adoré en el océano de tu espíritu y allí adoraré y allí adoraré al Dios de mi amor yo navegaré en el océano de tu espíritu de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor espíritu 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 desciende con tu fuego como en Pentecostés y lléname de nuevo de nuevo espíritu 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 desciende con tu fuego como en Pentecostés espíritu y lléname de nuevo yo navegaré al Dios de mi vida que me comprendió sin ninguna explicación que me comprendió yo adoraré yo adoraré yo adoraré yo adoraré al Dios de mi vida al Dios de mi vida que me comprendió sin ninguna explicación espíritu 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 desciende como un fuego como en Pentecostés y lléname de nuevo espíritu espíritu desciende como un fuego como en Pentecostés y lléname de nuevo gloria al Señor bendito y alabado sea el nombre del Señor nuestro hermano Calín queda con cada uno de nosotros gloria al Señor aleluya gloria a Dios Dios bendiga la vida de nuestro hermano Giovanni el cual va a estar cantando en esta noche para empezar ahorita solo va a ser una pero al final va a estar cantando otra alabanza y el que pueda pedir su alabanza va a estar mi hermano para que cante pero ya al final de la programación así que vamos a pasar al punto mejor podemos decir verdad la palabra del Señor Jesucristo todo es mejor pero todo es bueno hermanos pero sabemos que lo mejor verdad el pan de vida dije que es la palabra del Señor Jesucristo entonces en esta preciosa noche vamos a dejar a nuestro hermano Osmin verdad para que él comparta la palabra del Señor Jesucristo en esta preciosa noche así que comparta amigos comparta hermanos en esta preciosa noche para que esto lo puedan ver muchos hermanos más verdad amén hermanos gloria a Dios gracias hermano Walter pues seguimos verdad alabando y glorificando el nombre del Señor sabemos que toda la gloria y toda la honra es para él le agradecemos a Dios primeramente por la oportunidad que se nos da de poder estar por este medio transmitiendo verdad este mensaje de salvación sabemos que Dios verdad está interesado en que su santo evangelio se expanda verdad por todo el mundo entero y que mejor verdad que nos ha equipado de esta manera para hacerlo quiero que le oremos al Señor usted que está del otro lado de la pantalla pues ahí verdad escuchándonos y viéndonos queremos orarle al Señor para que él tome el control y sea él verdad ministrando nuestra vida y dándonos poder verdad para poder predicar su palabra vamos a orar Padre te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hermosa noche Padre te agradecemos por la oportunidad que nos da de poder estar delante de tu presencia Señor te agradezco Dios amado por la oportunidad que nos da de poder predicar tu palabra pues es un mandato divino donde tú dijiste Señor que fuéramos a predicar el evangelio a toda criatura Padre porque el que creyere y fuera bautizado dice tu palabra que él será salvo Padre yo te ruego Padre que esta palabra que has puesto en mi mente en mi corazón sea de mucha bendición para mi vida y para cada uno de los oyentes Padre para cada uno de los que están viendo Padre a través de las redes para esta plataforma de Facebook y Youtube Padre que toda la honra y la gloria sea para ti Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Dios Padre Dios Hijo y Dios precioso Espíritu Santo a ti sea la honra la gloria la alabanza y el honor Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén bendito es el Señor pues en esta noche queremos compartir la palabra pues el tema que traemos para predicar con la ayuda de nuestro Dios se llama ordenando nuestra vida vamos a hablar hermanos acerca de ese tema le pusimos así ordenando nuestra vida porque sabemos hermanos que nuestra vida es corta nuestra vida es como niablina que aparece por un tiempo y después desaparece y así yo sé que hay muchas personas que están escuchando y viendo verdad a través de este canal tengo muchas familias que quizás verdad nos están mirando saludos les mando verdad toda mi familia que está conectada a través de las redes y le pido verdad encarecidamente verdad que que atiendan a la voz de Dios los que todavía no le han conocido pues sabemos hermanos que en estos tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos donde el amor y la misericordia de Dios se ha extendido y nos ha dado un día más de oportunidad porque cada día que pasa es un día más que nos está dando de oportunidad el Dios de los cielos para que arreglemos nuestra vida para que ordenemos cada día nuestra vida porque vamos a hablar acerca hermano de lo que Dios estableció como lo dice verdad en el libro de Hebreos 9 27 porque está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio sabemos hermanos que está establecido que todo ser humano que nace tiene que morir porque tenemos una fecha de nacimiento y también tenemos una fecha de defunción hermanos sabemos que tarde o temprano vamos a partir de esta tierra pero es lo que yo quiero que tú medites en tu corazón cómo estás delante del Señor cómo tienes ordenada tu vida con el Dios de los cielos recuerda que un día tienes que presentarte delante del gran tribunal de Cristo y ahí tienes que dar cuenta de todo lo que tú has hecho durante estuviste en vida sean obras buenas o sean obras malas tú tienes que presentarte delante del juez supremo del juez que todo lo puede del juez que te va a juzgar con un justo juicio porque Dios va a hacer un justo juicio a toda la humanidad porque por amor nos va a juzgar por amor nos va a dar la salvación y por amor va a ser condenada aquella persona que no quiso reconocer a Jesucristo como su único salvador sabemos hermanos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales donde la vida del hombre y de la mujer no vale nada por poco dinero hermanos o por una poca cosa le quitan la vida a diario hermano mueren miles de personas a nivel mundial pero tú siéntete dichoso tú que me estás escuchando me estás viendo siéntate dichoso que tienes vida tú que todavía no has recibido a Cristo yo te digo en esta hora acepta a Cristo Él es el único medio de salvación y recordemos que la Biblia dice verdad que que si alguno está en Cristo es nueva criatura la Biblia dice que para nosotros el morir es ganancia quizás tú no estás preparado para morir porque muchos hermanos se preparan humanamente no dicen yo ya compré mi ataúl yo ya mandé a hacer una fosa no yo no te digo que es malo eso pero yo te estoy hablando de una preparación de tu alma como estás delante del Señor estás a cuenta con el Dios de la gloria recuerda que tarde o temprano vas a morir así como yo voy a morir como mis hermanos que están aquí presentes un día vamos a morir porque está establecido es un decreto que dejó el Dios de la gloria y Dios no puede negarse a sí mismo Dios es fiel en lo que dice y muchas personas le temen a la muerte quizás nadie quiera morirse pues yo en lo personal tampoco yo no quisiera morirme pero yo sé que un día tengo que partir de esta tierra pero lo que Dios quiere en esta noche que ordenemos nuestra vida que ordenemos nuestra vida que pasos estamos dando mire mire que a diario mueren personas hoy en esta ciudad de Zabá donde estamos predicando ahí era una persona muerta quizás verdad sus madres sus padres su familia sus hermanos quizás ni cuenta se dan que ya pereció y así hermanos muchas personas mueren que aún los familiares no logran reconocerlos o no logran verdad tener verdad ese conocimiento de que han muerto porque quizás desaparecieron días anteriores y los van a matar a lugares lejanos mire que tremendo y que que pasa con aquella persona que muere sin Cristo que muere sin tener a Jesucristo en su corazón esa persona hermanos va a un lugar de tormento llamado infierno para esperar ser enjuiciado el día final porque la Biblia es clara dice que solo hay dos caminos uno que conduce a la vida eterna y otro que conduce a la muerte eterna solo hay un paraíso y un infierno solo hay un lago de juego y una gloria eterna pero según tu conducta como ha sido en este mundo así va a ser tu paga por eso te invitamos y te animamos en el amor de Jesucristo que te rindas a él ahorita que hay tiempo quizás tú estás al borde del abismo quizás tú estás al borde de la muerte quizás a ti ya te quedan pocos días de vida porque recordemos que nadie sabe cuándo vamos a morir nadie el el predicador Salomón dijo que todo tiene su tiempo en el libro de Ecclesiastes capítulo 3 verso 1 dice que todo tiene su tiempo hay tiempo de nacer y tiempo de morir entonces así como tú naciste así como yo nací también va a haber un día que vamos a morir así es quizás no sabemos cuándo ni a qué hora ni a dónde vamos a morir pero que esté establecido que vamos a morir y después de esto viene un juicio eso es inevitable por eso te animamos que te pongas a cuenta con el Señor que ordenes tu vida que hagas planes pero con Cristo en tu corazón si tienes tú verdad algunos anhelos yo no te digo que es malo no si tú te animas verdad a decir yo quiero hacer esto quiero hacer lo otro en mi vida quiero tener una familia quiero tener un hogar gloria a Dios por eso pero recuerdas recuerda que un día tú vas a partir de esta tierra yo sé que a muchos no les gusta hablar de la muerte porque es a lo que más le teme el ser humano se han hecho encuestas y a lo que más le teme el hombre es a la muerte no quiere morirse pues la vida verdad se disfruta pero que mejor disfrutarla en Cristo porque la vida sin Cristo dicen que se disfruta pero es mentira el diablo te ha engañado el diablo te ha dicho mentiras recuerda que la Biblia dice que el diablo solo ha venido a matar hurtar y destruir más Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia a veces hay personas que viven engañadas que creen que porque tienen un arma porque tienen guardaespaldas porque viven en una casa rodeada con cercos y que cuanta cosa creen que no van a morir dice un dicho que a todos santos se les llega su día pero que de que de aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón que cuenta le darías al Señor si hoy viniera esta noche que cuenta le darías al Señor si hoy te tocara partir de esta tierra y viviendo una vida perdida una vida desagradable al Señor yo sé que hay muchas personas que quizás nos están viendo o lo van a ver en el transcurso de la noche este programa o quizás lo van a ver mañana yo sé que hay personas que se han apartado del camino del Señor yo sé que hay personas que quisieran reconciliarse pero que hay ataduras grandes que les impide hacerlo que se apartaron hermanos hace meses hace años y que quedaron frustrados yo te digo vuélvete a Cristo Cristo no te ha hecho nada Jesucristo lo único que ha hecho es morir en una cruz para que tú vivas para que tú tengas salvación para que tú tengas la vida eterna recordemos que la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y así la muerte pasó a toda la humanidad pero por un hombre también por Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores entró la vida y así la salvación pasó a toda la humanidad de ti depende si quieres ser salvo si quieres ser salva la oportunidad está la oportunidad está hoy que Cristo no ha venido y que todavía no es partido de esta tierra yo quiero leer la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías el capítulo 38 el verso 1 y lo vamos a leer honrando al Padre al Hijo y al precioso Espíritu Santo en aquellos días Ezequiel enfermó de muerte y el profeta Isaías dijo hijo de Amoz vino a él y le dijo esto dice Jehová ordena los asuntos de tu casa porque vas a morir y ya no vivirás ¿qué pasaría si a ti te dijeran ahorita ordena tu casa porque ya no vas a vivir más hoy vas a morir ¿qué pasaría en estos momentos si te tocara partir? Ezequiel era un varón que estaba enfermo y que a través verdad el Dios de los cielos había declarado ya que iba que iba a morir y que ya no iba a vivir más pero la Biblia sigue relatando amados hermanos y amigos que están escuchando que Ezequiel era un varón íntegro recto delante de Dios dice que inmediatamente este varón se postró rostro a la pared y clamó al Dios de los cielos y le clamó misericordia a veces nosotros la actitud que tenemos es negativa comenzamos a murmurar comenzamos a decir Señor ¿y por qué a mí me está sucediendo esto? yo no soy malo yo doy limosna yo hago esto yo hago lo otro yo no le hago daño a nadie no bebo no fumo si no tienes a Cristo en tu corazón déjame decirte que nada te sirve lo que hagas este varón Dios conocía su corazón Dios conocía su caminar su andar y sabía que era un varón íntegro y por eso Dios tuvo misericordia de él Dios le dijo al profeta que aún no había salido del patio de su casa y le dijo ve y dile a Ezequiel que yo le añado 15 años más de vida número 15 significa misericordia Dios tuvo misericordia de ese varón como está teniendo misericordia de ti como tiene misericordia de mí de mis hermanos porque el amor de Dios es tan grande que no quiere que ningún ser humano perezca pero recordemos que también está establecido el día en que él va a venir a traer su pueblo dice que cuando suenan las trompetas él va a mandar los ángeles a los cuatro extremos de la tierra a traer a su pueblo escogido el que esté preparado el que haya ordenado su vida el que haya ordenado su casa el que haya rendido su alma cuerpo y espíritu al Dios de los cielos el que haya vivido una vida íntegra y recta delante de él por eso yo te animo tú que estás escuchando y que estás viendo a través de esta plataforma que te examines en tu corazón porque yo no vengo a juzgarte si no vengo a darte esta palabra que examines en tu corazón cómo estás delante del Señor pues la palabra del Señor es como un espejo donde nos vemos todas las manchas y las arrugas donde ahí te das cuenta cómo estás caminando con el Señor bendito es el Señor alabado sea su nombre amén amén queremos leer otro otro versículo ahí en Hebreos 9 27 para confirmar lo que estamos hablando capítulo 9 verso 27 de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio muchos creen que al morir se termina todo muchos creen que al morir se acabaron los problemas quizás las deudas que dejaste ya no las vas a pagar pero la la deuda que le debemos al Dios de la gloria si la vamos a pagar esa no los escapamos hay un juicio para toda la humanidad dice la Biblia que un día nos vamos a presentar delante del gran trono blanco seamos ricos seamos pobres seamos trigueños seamos blanco seamos pequeños seamos grandes todos no va a haber excepción de personas todos nos vamos a presentar delante del gran trono blanco y ahí vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho en nuestro cuerpo en el tiempo que vivimos en esta tierra y ese va a ser el juicio que Dios va a hacer para la humanidad pero mire que lindo lo que va a decir el Señor a los que estemos preparados vengan benditos de mi Padre a heredar el reino eterno que tengo preparado para vosotros porque el Dios de los cielos ya tiene todo preparado ya tiene un lugar especial donde vamos a ir a vivir por una eternidad pero a los que no se hayan ordenados a los que no se hayan preparados a los que no se hayan dispuestos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios les va a decir malditos apartados de mí hacedores de maldad no los conozco y ahí hermanos amados va a ser el lloro y el crujir de dientes y el que no tenga dientes aunque sea la gencilla va a crujir va a remachar bendito es el Señor porque del Dios de los cielos nadie se escapa bendito es el Señor vamos a leer también en el libro de Eclesiastes capítulo 3 verso 1 y verso 2 capítulo 3 verso 1 y 2 dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora verso 2 tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado bendito es el Señor por eso es que David decía examíname Señor quiero que seas tú guiando mis pasos porque David sabía hermanos que ni aún había nacido él ni aún era un embrión cuando el Dios de los cielos sabía cuando iba a morir no había salido la palabra de su boca cuando Dios ya lo sabía entonces Dios sabe que así como tú naciste así vas a morir porque Dios hermano creó esta creación con un propósito exclusivo de que le alabemos y le exaltemos o sea que la palabra de Dios dice que para la alabanza de su gloria nos ha creado pero conforme verdad pasa el tiempo y conforme vamos creciendo muchas veces verdad o nos desviamos del camino del Señor de los mandamientos y estatutos que Dios quiere y eso ha pasado con la mayoría de la humanidad se ha desviado del camino de la salvación se ha desviado de los mandamientos y de los estatutos recordemos que Dios hizo el alma del ser humano eterna y esa alma es la que podemos salvar o podemos perder amén aquí todas las almas son mías tanto el alma del padre como el alma del hijo pero el alma que pecare esa morirá y habla de una muerte eterna pero nosotros hermanos todavía tenemos oportunidad nosotros nacimos y no hemos morido no hemos muerto entonces tenemos oportunidad porque la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza hoy tú puedes arrebatar el reino de los cielos tú puedes cambiar esa trayectoria tú puedes cambiar esa maldición que traes desde los ancestros desde los tatarabuelos desde los abuelos desde los bisabuelos desde los padres hoy puedes cortar esa maldición hoy puedes arrebatar el reino de los cielos hoy puedes decir yo soy salvo porque he aceptado a Cristo en mi corazón porque me he reconciliado con el Dios de la gloria mira que Dios te recibe tal como tú estés pues la Biblia dice vení a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo los haré descansar no importa si tú eres un drogadicto no importa si tú eres una prostituta no importa si tú eres un alcohólico o una alcohólica Dios dice ven a mí trabajados y cargados ven a mí tal como estéis porque Dios es perfeccionista y recordemos que Dios saca de lo más vil de lo más vil de lo más vergonzoso levanto mis manos para mostrar su gloria y su poder para que se manifieste su gloria pero sin dejar de ver al blanco perfecto y quiero leer otro versículo en Proverbios capítulo 27 verso 1 levanta la alma del cielo conmigo aunque tenga mil problemas algo sucede cuando levantas tus manos cuando levantas mis manos que comienzas a sentir aleluya gloria a Dios no te jactes del día de mañana porque no sabes que dará de si el día muchas personas hacen planes para el día de mañana pero recordemos que el mañana no lo conoce dice la palabra el Señor en el Proverbio 16 dice que del hombre son las disposiciones del corazón pero más de Jehová es dar la respuesta o sea que el hombre hace planes la mujer hace planes con el día de mañana pero el mañana no lo conocemos mañana puedes amanecer con los algodones puestos en la nariz y que de ti si no te reconciliaste que de ti si no aceptaste a Cristo porque solo te enfocaste en la vida secular solo te enfocaste en hacer planes materiales y no es que sea malo eso pero lo bueno es que tú enfoques todos tus proyectos teniendo a Cristo en tu corazón lo importante de todo esto es que tú reconozcas al Dios de los cielos recuerda que la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y después todas las cosas van a venir por añadidura yo no sé si tú tienes en tus planes tener tu casa tener una familia tener un carro tener un negocio yo te digo soñar no cuesta nada vale la pena si si tú sueñas en grande pero recuerda sueña con Cristo de la mano haz todo esto pero con Cristo en tu corazón no descuidando verdad esa salvación tan grande que Dios nos ha dado no descuidando verdad ese 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 regalo tan grande que Dios nos dio porque al morir Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio acceso a tener la salvación nos dio esa oportunidad de vida eterna porque la palabra dice que nosotros estábamos excluidos de su gloria no había oportunidad para nosotros no había esperanza y por eso Jesucristo se dispuso a morir por cada uno de nosotros por la violencia que no es patrimonio de su propia vida sino que la dio en rescate por cada uno de nosotros valoremos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario valoremoslo sabemos que no tiene precio lo que Jesucristo hizo nadie lo puede hacer solo él yo quiero leer la cita de conclusión en la epístola del apóstol Santiago capítulo 4 verso 14 vamos a ir concluyendo esta palabra que Dios nos ha dado 414 dice cuando no sabéis lo que será mañana pues que es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece recordemos que nuestra vida es corta hoy nacemos crecemos y cuando nos damos cuenta ya tenemos cana ya somos unos adultos y que ha pasado de nuestra vida yo quiero contarles yo acepté a Cristo cuando tenía 26 años hoy estoy a punto de cumplir 40 y solo de una cosa me arrepiento todos esos 26 años que le di al diablo que Dios lo reprenda porque digamos que solo tengo 14 años aproximadamente de haber nacido en el evangelio y es lo más valioso lo más lindo que he encontrado en esta vida porque todo lo que el diablo ofrece en este mundo es vanidad de vanidades es perecedero hoy es y mañana no es y recordemos que cielo y tierra va a ser destruido todo lo que vemos un día va a ser desecho todo lo que nuestros ojos contiemplan verdad o lo que vemos con nuestros ojos todo va a ser destruido por muy bonita que tú estés jovencita por muy guapo que estés tu jovencito un día vas a morir y vas a tener que darle cuenta al Señor y recuerda que la Biblia le compara como nebulina que aparece por un tiempo y desaparece así es nuestra vida es fugaz de un momento se termina pues yo te animo en el amor de Jesucristo tú que todavía no le has recibido que le aceptes en tu corazón y el que está en el camino que siga adelante que no desmayemos porque un día vamos a coronar un día vamos a obtener la recompensa recordemos que todo el trabajo que se hace en el Señor no es en vano recordemos que fiel es quien nos ha prometido cielo nuevo y tierra nueva así que tú que estás escuchando y viendo a través de esta plataforma yo te animo que busques a Jesucristo Dios me le bendiga y así dejo a mi hermano Walter Chacón amén amén y continúe con el programa amén aleluya Dios bendiga la palabra del Señor Jesús que ha sido impartido por nuestro hermano Osmin en esta preciosa noche poderosa palabra verdad la que nuestro hermano ha compartido con cada uno de los amigos y hermanos que han estado que están conectados en esta preciosa noche verdad queremos saludar a nuestro hermano Javier Sauceda para el hermano Saúl Natarén verdad que lo está viendo en Norcarolina verdad Dios bendiga su vida hermano grandemente también para la hermana para la amiga Delmi Yolanda Galo hasta San Pedro Sula también verdad Dios bendiga su vida para la esposa del hermano Osmin Celia López verdad ahí también lo está viendo ahí dije muchas bendiciones para todos para el amigo Saúl Funes también verdad que nos está viendo también varón Cristo te ama y si no te has convertido a Cristo es momento de que es tiempo de que lo hagas porque como dice el tema ordenando nuestra vida porque muchas veces podemos andar bueno en este mundo prácticamente el que anda en el mundo sin Dios anda desordenadamente viviendo una vida desordenada verdad y entonces por eso el tema en esta noche se llamaba ordenando tu vida también verdad vamos a ver hay más saludos aquí para la hermana Marilena y Pineda hasta lloro lloro dice la sierva ya que Dios bendiga su vida hermana grandemente verdad para para don su papá hermano Bonifacio Dios bendiga la vida de su hijo aquí está en un comentario también ha estado viendo la programación en esta noche también que Dios bendiga grandemente la vida de don Bonifacio verdad que los ha estado viendo en esta preciosa noche y así para cada uno verdad de los que han estado viéndonos en esta preciosa noche verdad como decía el tema en esta preciosa noche ordenando nuestra vida verdad en aquellos días dije que Ezequiel se enfermó de muerte hoy hermanos tal vez no es una enfermedad de muerte pero es una enfermedad de pecado porque verdad andando en el mundo para los que pueden entender verdad las personas pues que pueden decir que todos andamos en el mundo pero estamos hablando de un mundo de que hay una diferencia verdad porque los que venimos a Cristo si andamos en el mundo pero ya no andamos practicando lo que en el mundo se practica verdad entonces de eso te estamos hablando en esta preciosa noche de tratar de ordenar nuestra vida porque si allá tenemos libertad de hacer lo que queremos ya viniendo a los pies de Cristo y viniendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo ya ahí tenemos que ir tenemos que aprender a ordenar nuestra vida con Dios entonces por eso que el tema en esta preciosa noche se llama ordenando nuestra vida verdad porque es necesario verdad muchas veces nosotros los quejamos de me pasa y esto pero es que andamos practicando muchas cosas bueno sin Dios prácticamente tiene un libertinaje el ser humano que hace y deshace y por eso después no encuentra una salida entonces pero en esta noche Dios te está alertando que ordenes tu vida aparte de que vas a ordenar tu vida con Dios te está regalando una salvación grande gratuita que Él la dio a precio de sangre muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de ustedes y por mí también así que en esta noche yo y el hermano ya predicó vamos a dejar a nuestro hermano Giovanni verdad que que Él va a cantar unas alabanzas para ir culminando la programación sí así que verdad saludos a todos sigan compartiendo la programación en esta noche saludos para nuestra hermana Miriam chica verdad nuestra hermana Jamin Bonilla nuestra hermana Darling Bonilla verdad Luisa Mejía también que nos está viendo ahí para Miguel Alvarado que Dios bendiga su vida para nuestra hermana Carla Carol Gross y nuestro hermano Lester también que Dios bendiga su vida grandemente verdad y así vamos a dejar a nuestro hermano Giovanni Guardado compartan la programación hermanos ahí para que se entienda más esto gloria al Señor Mueve el sangre en mi ser úneme a tu río dame vida no sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas ven Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria ven Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria vencer en mi señal con tu luz sé mi fuerza hoy oh Jesús encéntrame escondite alcanza me si huyo oh Señor inúdame con tu amor ven Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria ven Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria ven Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria ven Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria derrama tu gloria gloria como un hermano como un hermano como un hermano como un gloria Como nadie, con fuerza me busca, para abrazarme, me encuentre en tu amor, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Como nadie, con fuerza me busca, para abrazarme, me encuentre en tu amor. Como nadie, con fuerza me busca, para abrazarme, me encuentre en tu amor, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Dice mi hermano que pueden solicitarle alguna alabanza ahí que quieran que le canten, hay tiempo todavía. Así que el que quiera su alabanza ahí que escriba al chat de la página del canal, nuestro hermano estará complaciéndoles ahí. Así es que, va a cantar otra alabanza, hermano. Así que vamos a, va a cantar otra alabanza nuestro hermano Giovanni ahí. Escriban hermanos. Nuestro hermano está para, verdad, para complacerle. Estamos, bueno, queríamos hacer un programa bonito el día de hoy, así es que puede solicitar su alabanza. Nuestro hermano ahí estará cantándole acá al Señor, verdad, y a usted, pues, con la alabanza que usted quiera que escuchara ahí en esta preciosa noche. Así que saluditos para nuestro hermano Hélder Gutiérrez, hasta Estados Unidos, verdad, y también a su esposa, también, verdad, que los está sintonizando grandemente. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Giovanni, verdad, con otra alabanza más en esta preciosa noche. Así, nuestro hermano, aleluya, gloria a Dios. Vamos a buscar, va a estar aburrido la alabanza de nuestro hermano. Así que queda con cada uno de ustedes, nuestro hermano Giovanni guardado con otra alabanza más en esta preciosa noche. Como la lluvia se derrama He derramado hoy en mi vida, buscándote con ansia, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma. Ve y cuéntale que me amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma. Ve y cuéntale que me amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma. Ve y cuéntale que estoy en su cuerpo. Ve y cuéntale que esté aburrido la alabanza de paloma. En tu regazo, recibe hoy mi canto sobre alas de Paloma, sobre alas de Jerusalén. Ven y cuéntale que el amor, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de Paloma, sobre alas de Jerusalén. Ven y cuéntale que el amor, que yo por él me muero, por él me desespero. Ven y cuéntale que el amor, que yo por él me muero, por él me muero, por él me muero, por él me muero, por él me muero. Ven y cuéntale que el amor, que yo por él me muero, por él me muero, por él me muero, por él me muero. Ven y cuéntale que el amor, que yo por él me muero, 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 por él me muero. De este canal, Ministerio Juvenil Palabra Viviente. Así que vamos a quedar con nuestro hermano, vamos a dejar a nuestro hermano Giovanni, que va a contar otra alabanza. De Dani Berríos, alaba a Dios en esta preciosa noche, porque estamos alabando y glorificando el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Así que un saludito para cada uno de los hermanos y amigos. Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un gusto sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Ojalá Si te hagas la palabra Esa llora No te hagas la palabra Si estás súper en la palabra No importa la palabra Tu alabanza en la escura Dios va de frente abriendo camino Quedando cadenas, sacando espinas Basta tus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta sus manos, su victoria llegó Comienza a cantar Alabado La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él se queda en silencio Es porque está trabajando Es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él se queda en silencio Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Ojalá Si te mandará Esa llora No te hagas la palabra Esa llora No te hagas la palabra 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 Dios va de frente abriendo camino Quedando cadenas, sacando espinas Van a cruzar, tienes contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina, camina contigo de noche a día Levanta tus manos, su victoria llegó Comienza a cantar Alabado 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 Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios En la prueba Alaba Dice Aleluya Si estás sufriendo Alaba Gloria a Dios No sé el hermano Cómo está con la garganta Y la compostura Para complacer a Javier Guardado Su padre Estamos bien Bueno Vamos a ir cerrando Verdad Con la compostura Voy a perder la compostura Para complacer a nuestro hermano Javier Guardado Verdad Hasta colonia Santa Ana Su hijo Aquí un placer Verdad Un orgullo creo Verdad Para este padre Que su hijo hoy esté aquí Verdad Glorificando al señor Con esas preciosas alabanzas Así que La compostura Complaciendo a nuestro hermano Javier Guardado Verdad Su hijo va a estar cantándole En esta preciosa noche Aleluya Gloria a Dios Saluditos para cada uno De los que están conectados En esta preciosa noche Agradeciéndoles su fiel sintonía En esta noche de bendición Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el nombre Del señor Jesús Aleluya Gloria a Dios Amén Estamos buscando la alabanza Ahí en esta noche Tenemos Hermanos Nos están pidiendo Tener una alabanza Ahí Con tu sangre Más redivinido Nos ha hecho Real Perdón Pero La compostura Aleluya Gloria a Dios Saluditos para nuestro hermano Isaías Amaya El hombre El hombre de De la producción De la producción Verdad Que Dios bendiga su vida Hermano Para nuestra hermana Anildi Hermana de la paliada Que Dios bendiga su vida Grandemente Aleluya Gloria a Dios Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Así que vamos a dejar Nuestro hermano Giovanni Con la compostura En esta preciosa noche Complaciendo a nuestro hermano También En esta preciosa Noche Quien lo diría Dice Quien lo diría Que si marinaría Que hoy estuviera Estaríamos En un lugar como este Gloria a Dios Con ustedes Nuestro hermano Viva ni guardado Gloria a Dios Amén Complaciendo a mis padres Haber guardado Hasta la Santana Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria a Dios ¿Quién lo diría Que yo Danzaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría Que yo Abrazaría tu gloria Señor Voy a perder La compostura Delante de ti Voy a cantar Voy a danzar Voy a reír Yo lo hago Solo para ti Voy a perder La compostura Delante de ti Que me importa Que me digan Aleluya Yo lo hago Solo para ti Que me digan Que me digan Para todos los que están conectados En esta hora de la noche Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo lo hago solo para ti Gloria al Señor Amén, aleluya Santa es el nombre del Señor Aleluya, aleluya, gloria a Dios Así que vamos a complacer a nuestra hermana también Griselda Gutiérrez Con tu sangre me has redimido hermano ahí, por favor Vamos a estar complaciendo ya la última alabanza en esta preciosa noche A nuestra hermana Griselda Gutiérrez, verdad La hermana de nuestro Osmin Gutiérrez Hermana de nuestro hermano Osmin Gutiérrez también, verdad Que está ahí en fiel sintonía, verdad Que Dios bendiga su vida grandemente Y a toda su familia Ahorita le estaremos complaciendo hermana Con la alabanza Con su sangre nos has redimido Saludito para nuestro hermano Giovanni Acosta Que Dios bendiga la vida del pastor Giovanni Acosta También nuestra hermana Carol Gross Que Dios bendiga su vida Y para todos, verdad Los que se han ido Se han agregado Para nuestro hermano Marlon Mercado Hasta Francia, Limón, verdad Que Dios bendiga su vida, varón Esperamos tenerlo pronto por acá Hermana Miriam Chica La salmista Miriam Chica también, verdad Que es de Francia, Limón También que hace poco tiempo, verdad La tuvimos por aquí también, verdad Que Dios bendiga su vida Ya la tenemos hermano Amén Bueno, vamos a complacer a nuestra hermana Griselda Gutiérrez En esta preciosa noche Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Exaltar 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 al Cordero de Gloria Ester Adorar Adorar Al Dios Altísimo Padre Eterno Cordero de Dios Padre Señor Digo, con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua Pueblo, lengua Y nación Nos has hecho reyes Y sacerdote Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero De exaltar Al Cordero De gloria Adorar Adorar Al que vive Y reina Adorar Adorar Al Dios Altísimo Padre Eterno Cordero 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 Amén Amén Aleluya Amén 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 Un saludito para su esposa y toda su congregación hasta tocó a Colón, ¿verdad? Que Dios bendiga su vida grandemente hasta allá. Y así, ¿verdad? Saludamos para toda la congregación aquí en Colonia de la Cholomeña de Cristo Nuevo Pacto, ¿verdad? Y a las demás congregaciones, los hermanos de las demás congregaciones, que Dios bendiga su vida grandemente y a seguir adelante con Cristo Jesús. En esta preciosa noche, ¿verdad? Vamos a ir culminando la programación en esta hermosa noche. Vamos a orar para ya ser despedido, en el cual vamos a dejar a nuestro hermano Osmin que ore, ¿verdad? Para ya ser despedido en esta preciosa noche. Amén. Gracias, hermano Walter. Vamos a darle gracias a Dios. Sabemos que toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios. Agradecidos con Él, ¿verdad? Por la oportunidad que nos dio, tanto de predicar las palabras como de cantar también las alabanzas de parte de mi hermano Giovanni Guardado. Así que Dios me les bendiga a todos los que estuvieron, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? Y siguiéndonos a través de las redes. Si vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora te agradecemos, Padre, por vernos acompañados todo este rato, Señor, y toda nuestra vida, Señor. Sabemos que tú eres quien va delante de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Le agradecemos por tu palabra, Señor, por tu bendición, por la vida de nuestros hermanos, Señor. Por la vida, Señor, de los hermanos también que propusieron a bien abrir este canal, Señor, que la gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial. Bendecimos a cada uno de los hermanos, amigos y todos los que estuvieron, ¿verdad? Están pendientes de esta programación, sabiendo que lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Así que Dios me les bendiga a cada uno de mis hermanos. Y deseándoles una feliz noche e invitándoles también para que sigan los siguientes programas, pues el viernes vamos a continuar, ¿verdad? Con la programación habitual. Así que Dios me les bendiga a cada uno. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, como lo decía nuestro hermano Osmin, ¿verdad? Invitándolos para el día viernes a las 7 de la noche en punto con su programa Visión del Reino. También el día domingo, ¿verdad? Con su programación Bienvenida a Espíritu Santo, que conduce nuestro hermano Isaías Amaya, ¿verdad? Y el día lunes también ahí estaremos, ¿verdad? Con Jesús el Camino, la Verdad y la Vida, que conduce nuestro hermano Javier Sauceda, el cual saludamos hasta palos de agua, ¿verdad? Que Dios bendiga su vida grandemente. Y así, ¿verdad? En esta preciosa noche, ¿verdad? Saludando a nuestra hermana Angie Padilla, que se ha conectado ahí ya de último. Que Dios bendiga su vida grandemente. Así que vamos a dar por despedida en esta programación, en esta preciosa noche. Gracias por su fiel sintonía y invitándoles para el próximo miércoles. Aquí estaremos en punto de las 7 de la noche. Que Dios bendiga su vida. Y recuerden, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie enverá al Señor. Dios les bendiga. Amén.